Pantalla boludo El que no es? Ehh, Instuggy Bleed Out Pero hola Bleed Out Ah si, ese lo podes quitar Como boludo? Skill Feet Anda tu... A donde Aceptas el grupo esa mierda? Ese ahí la estoy Y el primero que dice Max Kill Sean Subirle la distancia igual ahí también Ah? Pongo cero? Pondele cero, si Ahí esta, oh Puta, esta al lado mio Que tiene? Que arma? Me la puso Una Rahim Ahí voy Me esta looteando, me esta looteando Ya, ya esta llegando, 40 metros 100 metros Se fue para adentro, se fue para adentro En los pilones Ahí lo oí, esta corriendo Ahí lo oí, esta corriendo A ver que tenis? Para darme? Ah, tengo, tengo No, no, no No, 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 no Si No, no Se fue para adentro Igual No, no Mierda usted Te dejó reshanear, Ruri No, no, no da, no da a Luke Vamos a ser ARC, vamos a helicarte Si Están tirando a... la anexión Ahí, en el Che tienen dos enemas player ¿Dos? ¿Cuál? Dos, si ¿Te dejó reshanear o no? Ahí, spawneo Chequeate el culo ahí No vuelva a agarrar la protesta, no me gusta Oh my god, swear my friends take a ball everywhere Tú me puedes decir que hay tres Así que hay dos enemas No era IA, ¿no? IA, ¿no? No ¿Decía IA, Ruri? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Decía AI o jugador? Jugador, ahí agarra una... una troca Vamos con Ruri Si, la escucho la troca Me atropelló la concha de la lora Mataste a uno Estoy bien, estoy bien, estoy bien Lo maté Lo voy a revivir, nerd No veo a nadie No sé si lo maté al chabón Si, lo mataste, pero no se ha matado A uno, pero eran dos Eran dos Mira, había un quatri Lo revivo Escucho un quatri A lo lejos Se escucho un tanque Un tanque, quise decirlo Tengo a alguien al lado mío, tengo a alguien al lado mío Soy yo, soy yo Ah, me están tratando No se puede revivir, me sale solo estabilizado Estabilizame Ahí lo maté al chabón Por eso A ver si lo puedo revivir yo No tenemos aquí médico, nerd Creo que te vas a tener que matar Ah, no hay aquí médico, en la camioneta no hay? Voy a chequear acá en el... No, tira, no, tira Tira, tira Allá abajo, allá abajo del pueblo No hay aquí médico Están tirando con calibre 50 o algo de eso Es una truta armada Es una truta armada ¿Si lo ves, Vito? Te lo embarco, acá Ahí te embarqué Está muy lejos, nerd Si, está muy lejos Yo estoy medio para spawnear Tengo una captiva Ahí están los putos ¿Cuántos minutos, Troy? Un minuto Un minuto Un minuto, si Escucha una troca, viene la troca Eh, Víctor, vienen de mi lado Ok Son dos, porque uno estaba manejando y el otro Ahí van, ahí van No, es uno, es uno, es uno Está por el bush Por atrás se chocó Están equivocados Están equivocados Están equivocados No Está enfrente de mí De la troca, de la troca Hay una otra auto Un chavo no lo veo No, yo tampoco Viene otro auto por la entrada Este chabón tiene que estar acá, bro No lo veo, ni No lo veo Está atrás de mí Uh, este chabón está bien armado, nego Qué puto, qué pendejo Voy por tu derecha Voy por tu derecha Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi Lo maté Lo maté uno Lo maté uno Chabón, este pelotudo, mira todo armado, nego Nazairu Dame todo, papá Dame todo, que yo sí, yo sí te aprovecho Le pegué como tres tiros Le pegué como tres tiros Comunista ese, viste, no cayó Vos lo liquidaste el último Vení, que yo sí No me salió que lo maté yo Sí, salió que maté uno Sí, sí, sí Pero por eso te digo Le pedí tres tiros Y el chabón se movió Se movió, se movió Y cuando se tiró el piso Te lo culé Es una verga, la protector negro No mato nada Sí Eso es lo que dije ya hace rato Es una verga, sí Para hacer cubesta, viola Tengo todo Tres, tir Vamos la ganso, negra No hay una ganso por acá Le saqué las aires al chabón Tiene una aires El pendejo negro venía atrás de mí Así todo Hay una ganso en el sub, negra O podemos ir al mall Creo que si vamos al mall Nos van a revisar ya Y en el sur hay enem Sí, cuando vayamos Y no hay otro No hay otro Bueno, vamos a hacer armas Vamos a hacer armas de helicópter Y... Luteamos de ahí Y de ahí looteo Armas Vos ya tenés armas Sí, con... Tengo la Cyrus Tira, tira, tira Me tiran de atrás De atrás La red... No sé de a dónde No sé de a dónde De atrás De atrás De atrás De donde veníamos nosotros Sí, pero no veo Ahí, escucho carro Escucho carro, pero no veo Sí, lo escuché Lo escuché No, no, lo escuché de allá al norte ¿Escuchas los tiros? Norte 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 No sé de dónde está ¿Cuánto está falta, Victor? Me sale que vos sos... Me sale... Eh... 20 segundos Me sale que vos sos médico 20 segundos Voy, pero voy a perder todo No sé dónde está el chabón No, de última no venga Me mata el león No me mando, no me mando No, no, no Cubrime, cubrime Cubrime, por favor Ahí me la pega Le tira Le tira Le tira Salíte, andate, andate Andate No, no ¿La puso? Sí, está ahí en el pueblo Mire los tiros, está en el pueblo Sigue tirando La concha de la lona Me mató a los tres Te dije, negro, no venga No sabía, te le voy a poner, papá Es que estábamos buscando No sabíamos dónde era Estaba Oh, seco De p*** Está al lado mío No pasa nada Son bloopers No, no No, no Pero está en redes para ramados, boludo Eh, le doy RAMY Dale, te sigo Rail Station Mike Ya Ya Está solo Un vehículo Tanque, chabón Tanque, tanque 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 Estaba al horno, eh No, no No, no No, no No, no No, no No No, no 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 Que no 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 Vamos Vamos Toca en ese baño A ver quién está A mi Seyana Seyana, tenemos que hacer baño Espera, ¿A qué mierda vamos a ir a la casa si no tenemos nada? Seyana ¿Qué hace? No tenemos pescara, nada Un cargador Ah, es verdad, tenemos que ir al General Puto cargador Seyana No hay tiros ahí en el mar Ya No La Gunstar no? Si Si Y la Genova en esta bola Creo que no hay No, no hay Genova No hay Ah bueno No, esta bueno Cagarse a tiro Si queres pechera esa andate a hacer los bots Si Si Se la son Está bueno, me gusta A vos te gusta, a mi No, no A mi me gusta andar con la Blink Térmica Claro, yo me tengo que matar ahora Cuidado por el que, me mata Qué putito Eso se ve como un ¿Dónde quedo el asalto? ¿Dónde quedó el asalto? Si Si ¿Cómo era? ¿Cómo era para matarte? Uy, nunca me maté Nero, por eso ahora no sé cómo matarte Carro, carro, carro de abajo, del valle, del valle Si ¿Cómo era para matarse acá? Ah, va hacia Víctor, va hacia Víctor Escape Si, si, si Eli Vení, vení, vení Si, vení, vení, vení Si, vení, vení, vení ¿A quién mataste? Daddington ¿Cuánto han matado Daddington? Daddington se vuelve a volver ¿Pero ese quién es? El Bluford ¿Pero es el del carro o quién? El que te está disparando recién Ah, fue el del... ¡Oh! ¡La concha! No, negro, ese no es No hay otro No hay que lootear, bueno No hay que lootear Ah, va heavy heavy ¿Por qué te mataste, Víctor? Porque no tenía arma, Nero Ah ¿Y qué pasó con la arma que resumió? No hay que venirte a correr Ah Y si no Hay gen, a qué mierda iba a ser, nero Pero hay... ...hay veelculade negra Hay autos pa' lootear Como ahorita encontré la MK-18 No, pero aparecí en bola, no tenía ropa, no tenía nada ¿Qué pasa? ¿No pueden ir conmigo? Uff, tenés mi player, tenés ahí Douglas Dale, ahí te quedan dos Están, están en el borde pues ¿Bueno? ¿Bueno? Marily Acá lo escucho Ya va ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Se fueron? ¿Se fueron? ¿Puedo bajar? Un enemigo Un enemigo ¿Puedo bajar? 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 Ah, estás en vuelta porque intentaste entrar con un... Voy corriendo Siempre quieren chocar... Quieren chocar estos putos ¿Cómo odio eso? ¿Cómo odio eso? ¿Quieres? Eh, pinche auto buggeado ¡Fuego! ¿Qué pesados? ¿Qué pesados? ¿Qué pesados? ¿Es un enemigo? ¿Qué pesados? De la gaso, de la gaso, me la puso de la gaso Si van a morir, no paran dicho Ahi voy No responde No, Nero, estamos de bebé Dejame en chalo, huevo Puta, man Oh, fucking day Yo me metia a traer el carro este De mierda Mira ahi tira, alguien tira Se lo pudo A ver a quien le han metido Sabiendo que me van a matar igual, boludo Ahi viene uno corriendo por aca Ok, ok, man Pincha puta, te estaba matando Cagalo tira, Nero Miralo como tira el fe Che, mochila, que onda con la mochila Uh, chabon Uh, chabon, lo que acabo de escuchar Me puso nervioso ¿Qué escuchaste? Una navi, no? Ahhhh, que lindo Y esa que me mataron ahí, seguro Me empataron los balas por acavar el carro Ese fue el que te los mató a todos Are we all bros? Fuck Che, yo que Que si quieren hacer un video Que le dieron random ya No Que le dieron random ya Estoy haciendo De danza del sur A ver que podemos hacer en el sur Nelzy Conner, un enemigo en Nelzy Conner Ok Estoy con vos, Rodi ¿Monchila de donde la vamos a sacar? Para... no te podes tener... ¿Monchila? No sé ni... Por ahí hay N Acá arriba con mi cuerpo En el... Si, si, si Ahora que tiene una recontra... MK200 Si, pero... La reapuntando Yo soy más... Más... No, 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 no ¡Jajajaja! Me maté. No me maté de acabe a змelo. Jaja No, 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 te vstellen. Estoy cudo Nel. Ni minutos. Ni minutos. Ni números. Ni dizer, yo es un Hartz de criatividad. Lt вол NFT Destrujela Nelz Ahora mismo la tengo ahora Tengo todo No lo voy a encontrar Eh... tiro Enemy, enemy, lo maté Bien, negro, bien, me La verdad tener esa, de nega Esto me la merezco, creo No, negro, no te la merecé, pero bueno Yo la maté, negro, ¿qué arma tenés? Tengo TRG Ah no, esa mano No, no, no te sirve esa mancha Negro, ¿y la plata de estos chabones? A ver, le torreo a la de Roy y yo también Che, acá adentro hay puro Tacho de combustible Por donde mires, gordo, no más Puto cierro Auto Troca, troca, troca A mi me falta todavía para, hola Uh, se me huyo Paso de largo Uh, chabón, y esta mira Está atrás de una piedra de nuevo, flanquealo ¿Por qué piedra? Ah, enfrente de mi, como yendo a la ganso La piedra más grande que hay Flanquealo por la calle, andate por la calle Andá, andá El chabón no sabe que, dónde estás ¿No podés marcar? Ahí, chequeo, espérame Aguantame, aguantame Que no quiero que se me escape Espérame No ¿Es la tira que estoy acá ahora o no? No, a esta te la marco, espera Aguantame, aguantame Vamos por acá, mira Me cago a tiro No Es la refusión de Atraner Te la puse el que te marque No 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 Me marca, todavía me quedan 40 segundos Tengo la NM acá Un NM, uno Si, me mató Atraner Me mató Atraner, me mató Atraner Me estaba bajando ahí de adelante Vení puto, sacate la cara Vení puto, sacate la cara Te la repongo Acá tengo uno Acá tengo uno Acá tengo uno Acá tengo uno Que varia, ya andamos No, no tengo uno Me la pusieron chabón Me la pusieron chabón Quería entrar al core Quería entrar al core Jajaja Jajaja Pero igual acaban de entrar negros Ya tenemos más matadas que los que estaban acá hace 20 horas Ostras Me cortó, me cortó Tremenda arma tiene hecho Tremenda arma Y mira Tirense a vos Lo bueno es que no subo las muertes Jajaja ¿Qué me da rando? Yo le doy rando Lo bueno es que no grabo las muertes Ooooooooo Ooooooooooooo Ooooooooooooooooo La jade para acá Vení negro que me vamos a matar a todos acá Aaaaah Poné Grrrrrr me dio escalofrio boludo Ya vamos a matar a todos No No Todavía no Dale negro No importa lo que seleccione Este pinch En el menú Choto Siempre aparezco en bola en eso Jajaja Es que no le viste salvar a tu Lora Y después este Oh mía Le tenes que dar load Todas las veces Mira una Stinger ¿Vos tenés una Stinger Roy? No una No una 45 No me acuerdo el nombre Bueno tengo mas munición para matar a alguien No tiene nene Me dice No Ya me muevo para el norte Cómo No Cómo No le vas a hacer que haya ganada Uuuuuu Tengo una rajin del orto Es más mejor de la que tenés No se captura nada acá, no? No, no era tal si querés tiroteo acá Aca es King, a elegirnos Ando en un auto eh Vos ando en un auto Bien Me voy a King Y Pogok Ni siquiera quiero tocar la gaster una vez en mi vida Una P de EW Cuidado Te cambia el juego totalmente De la visión de drogas Uy cargada a tiro Rodrigo, cargada a tiro Chocas Se explota, se explota jajaja ¿Donde esta boludo? Chocala de frente negocio de revivismo ah no, de echo mi ah! ahí voy ahí voy Chocala de frente vay 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 no te acerque 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 no no ya ya se completó se completó lutea 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 agarro la pechera voy a hacer arma del helicóptero boludo ese está caído está para robar no? no sé negro pero yo estoy luteando en plata acá hay que guardarla boludo porque la vamos a perder enseguida agarren, agarren plata, agarren estoy luteando la pechera, hay otro bot, mira allá en la calle hay otro bot la droga negro, la droga no caigan a tiro, no caigan a tiro en la concha, no caigan a tiro negro por eso no tienes que lutear chavo de este lado, a tu derecha, a tu derecha, de ahí, de ahí estamos jugando como fucking nubes no, pues, somos nubes negro, no tenemos que echar a nada no, pero bueno, uno lutea negro y los dos, los dos, cuida negro, vos te veniste negro yo quedé a la puta pechera negro me metieron una mano a la oreja me mato rody, me mato no, no, no pero no para poder revivir, no importa, me tengo que matar me mato antes, no, no me revivir me mata antes que te mate dale dos segundos, dos segundos quédate adentro del sitio quédate adentro del sitio a mi no me deja matarme estoy, 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 estoy a te lo tirara otra vez al puto oh, me estaba tirando de atrás acá lo tengo, lo tengo en la torre esta en la torre esta en la torre que tengo acá enfrente de rody, virá no sé dónde está ah, lo vi, lo vi lo digo, va primero, ahora estoy chareando todo ese de loco bien qué hijo de la puta tico maricon no tengo médicos MEDIC a ver, no te mate voy a chequear lo que tenía él tenía una mochila los bot igual, eh hey, Mara, soga wassama, soga una Vermin tenía, una puta Vermin no tiene nada, negra voy para allá Con la verme nos recabó acá Si ustedes no se han muerto acá, ¿por qué no me ponían aquí? Eh, no te puedo revivir, Roy Ahí entra Dale Agarraste la pechera, Víctor, de... de... de Pelvo Donde me mataron, dios Ahí dejé plata igual de marihuana, cocaína Acá agarré una pechera Soy... soy rey Mira la canción Ahora vamos a subir Una cara Una cara 4 Mira la canción потребo Abre laника No lastober cą Ahí te puedo comprar Eh? Tiroteo Allá arriba, arriba de la danza Tremenda arma Están tirando ahí Le tiran a la de A la del El ¿Vamos? Sí, ya voy por ahí ¿De dónde hay un banco acá? De tu mapa No hay Ah, sí, sí hay Al fin de la pista Donde estaba en los dos tiempos Quiero recordar Ah Oh, llegué hasta ahí Voy a depositarme O no me van a matar de vuelta con esta ahí Ahí está Si Ahí está Ahí está Ahí está Se le ha escuchado tirar No sé si entrará a la Gansort No, no entre, en las casas está En las casas está Me dan ganas de entrar a la Gansort, a comprar una arma Porque se ve que tiene una Y una mira Comparte una mira te lo va a comer ahí Lo vi Está montado el town Lo vi Está en el lado derecho Mirando a la otra montaña El lado derecho de la casa La casa de salchicha esa grande La larga Voy para allá A ver si lo cago Para que no me cague Ahí lo va a tener A tu izquierda Te va a cagar a tiro A tu mera izquierda Lo va a tener No, no se vio el chabon 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 Tenia asafil Tenia asafil negro, me podria ver re-liquidado Era re-hit negro, no se si Rodrigo pagó el motor o algo Pero... Todo nos pone acá al tiro Uh, negro, que rico lino Si, voy a la cancha No luteas mucho, negro Ya sabes que cuando luteas mucho Morís No sé, planta al fierro y tomatela La ropa no me la puedo poner Si, porque... No, porque es plum, por favor Estoy en la cancha Estoy en la cancha Estoy en la cancha Oh, fuck, y este cuerpo muerto acá Ah Olvida ese cuerpo Ahora sí, hay que... Atacar Acá hay una pechera, eh Pantala La tenés Se borró Se borró todo Todo el cuerpo Se borró todo Se borró todo el cuerpo Se borró todo el cuerpo Vea Estoy entrando Dale, dale Bueno, me pude comprar el algo con dos cargadores Oh, ¿con tiro eso? No, no, es este cuerpo esta buleado Ah ¿Ocupas plata? Ah, puedes comprar un uniforme acá A ver Ah no, Zen, perdón, nada que ver Mano, un pedo No me ventaja, sigue mi A ver, voy a chequear si nos snipean No, no, pero ya Si ocupas dinero ¿De dónde salió? Che, darme un helicóptero vale la pena hacerlo porque no van a andar con anti-aire visto, eh Si la querés, te la... te la hago Y ahora yo también, eh, tengo una putera aquí Tenemos heavy money también ahí, eh, yo me voy a comprar un halo ¿Cómo, negro, si no hay mochila? Yo tengo una mochila Ah No sé de dónde la habrá sacado el... 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 Pero tenía una mochila Acá adentro hay una mochila ¿A dónde hay una mochila? Qué ciego, Ner Fuck Te mordía, Ner Una mochila grande encima, eh Esta es la chorrea, Rodin Hay dos, hay dos mochilas acá, boluda Si, por eso vení acá Ah Ah, sí, mira, caigo Qué es fucking noob son ¿Por qué no me deja agarrar? ¿Por qué no me deja agarrar? Warning, warning Warning, enemy, enemy Del sur, chequeen del sur Tockeen del área base Tiro... Tiro granada allá Tiro otra granada Acá lo vi Digan que me aman La mochila que está ahí atrás es más grande La que está atrás tuyo Hay una carriol en El chabón está bien armado ¿Qué? ¿Cuál me gusta a mí? Sí, están de lo maté, ¿verdad? Sí, lo vi ¡Oh, me tiran, me tiran! Enfrente, enfrente Ahí lo vi en la piedra, en la mera piedra ¿Se mató? No, se fue ¡Carro! Va a querer flanquear a la piedra Sí, hay una piedra Sí, hay una piedra Lo veo montarse Ahí lo voy a flanquear Estoy por flanquear No, puso en él Rorio, me trasladaron a la parca Voy a tratar de salvarlo Voy a no estabilizarlo Voy a lootear a este boludo ¿Dónde mierda? Sacamos una medicación Medicación acá Me mató con un bug igual el chabón Porque no se veía cuando me disparaba Estabilizalo si fue eso Objetivo completo de un rune No lo veo al puto De atrás, me la pusieron Del lado derecho Qué mal Tengo una piedra copada y un tiro y me mató Nosotros estamos jugando a Weyland normal Y este Weyland se juega de otra manera Me parece menos Lo mismo es fácil Tenemos que haber entrado con radio Y haber salido creando Porque cuando entra Gente armada Ven a un solo enemigo Y se van de una, negro Porque es pvp Me mataron El chabón si agarra mi cuerpo agarra una bling ¿Cómo se llama? ¿Puedes ir un poco atrás de mi pozo o...? No, yo me voy a matar, me parece igual Sí, matate Así es Robin, nos da respawn Ah, me dice Cannot Pussy Eh, Dueling Blending No sé cuánto mierda Ahhhh Bien, bien Rodi ¿Me da respawn ahí atrás? ¿Cuál te? Tirate por arriba o... Falta el otro igual El que mató a Vicky Ese creo que fue No, ese no fue Oh fuck Ahí te digo cuando Dale, dale, dale Enemigo en tu... Un rebrazo Eh, no, no, no estoy Tienes que ir más atrás No, 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 más Ahí está, ya, ya, ya Ya voy, Ney Es que no te puedes matar, Vitor Sí, ahora sí Dale, porque ya me voy a ir A ver No te pones Yo no estoy A ver No te pones No te pones No te pones Pero no te pones Tienes que ir No te pones ¿Te dejó rifa, Luisito? Todavía no, me estoy evitado Casi me voy Ahí estoy A subir esta puta montaña Ya voy, Roy Un cendico fondo al Rocky Sheep Chequeo todo el borde A ver si lo encuentro el borde El puto Creo que esta de mi lado en el borde Yo te digo si esta de mi lado en el borde No lo veo No lo veo ¿Dónde sera que esta adentro el chabón? En la torre esta Muy bien atirado En la torre, aca, aca esta Yo creo que esta en la torre Correta el blanco ¿Para qué, Neb? ¿Lo mataste? No lo veo Como que correte, Neb? Neb Ay, que susto Aire, aire, aire Nooo, esa cara Nooo, esa cara Nooo Nooo, me tiré al piso Como en mi esposo No, no Aca, no Ahí esta mi cuerpo Todavía Si, esta, esta ¿Ahí es un RPG? Si Ah, el 2 es el tuyo Di Salta Tengo un DIL Si Aca Tengo un DIL Tengo un DIL Tengo un DIL Tengo un DIL No veo ni Zafit Zafit, eh, chequea abajo del piso El chaval ese no tenía Zafit, no? No, tenía la Project Acá, acá me salió algo, mira A ver Comprar la negro, necesitar plata Comprar la negro No, te vas, no Compré, compré Nos tenemos que ir a la fucking shit de acá Si Me alejo Llegaron mi fila allá al norte, ¿lo escucharon? ¿Te vamos a subir a Rodrigo? Eh, AK-12 A mi ya me prometen de que me enamore con la li No 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 ¿Por qué hay algunas armas que te salen en verde y otras en blanco? ¿Alguien sabe? ¿un DLC? no, no 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 se es que encima este se sabe hasta dice hardcore porque es tremendo hardcore este se sabe no para todos no para los pus es bien duros ¿segura donde esta? acá buscando en el a donde creen a donde creen creo que ya se están re planificando dice está lleno no puede ser complicado por favor se están re planificando ahí para vos están rechona de peloturas una vez dale negro que no quiero morir me falta la mira puedo llevar 3 cargadores sniper actia vamos para allá estoy para allá vamos soy magnético al ciroteo viste las cosas verdes? no me deja comprarlas creo que tenes que subir de nivel puede ser puede ser que spawnees con esas armas violentas van un millón de horas van un millón de horas eso es lo que el me decía ahí pero negre viste hay tremendo tiroteo ahi me quebre alguno tiene un ahi tienes la opción si dice heal cell dale con tu scroll y te va a salir el heal cell no tengo botiquines por eso no no quiero que ni te botiquines no me sale ahi voy pues tal ahi voy escondete por ahi en la búsqueda no quiero morir fijate al agua che están haciendo misión la sniper netta y la están rebombardeando a marco ahí te curo te curo te curo gracias ahi estamos good go sniper negro se van a agarrar buenas armas ahi si sabes que ganas punto negro si lo acabo de poner donde esta? uff kilómetro y medio un carro un carro un carro un carro Ah, lo veo, si Thank you Oh si Ni armada, le necesito uno No, deja de acá No, 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 no Intensado 700 metros en la zona de arriba La montaña está acá al frente 500 O 300, bien Vamos a montar 200 El chabón está en una trocarma Se queda al norte Se queda al norte Se queda al norte No veo a nadie Ahí adentro, eso es lo que tenga miedo, si ahí adentro hay algo Esa, por... 200 metros En la trocarma no hay nadie No veo a nadie todavía Ahí está Cruteando el lado Uh, ahí estoy todo Ahí está ¿Puedo tirar? Ah, no No está, no está, no está No lo veo No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie Tampoco No veo nada, veo, no veo nada, no veo nada Veo gente muerta acá arriba Tienen que andar por ahí igual, eh Acá no hay nadie Acá no hay nadie Vino la troca igual, vino la troca Ahí, me caen tiras debajo, acá, acá en el baile Calle Seguí corriendo, seguí corriendo Va Me tiran, me pegan, me pegan, me pegan, me pegan Me matan Otro, no, no se meta Me maté a uno, me maté a uno Me caen a tiro, no sé dónde No sé dónde Dice que había una trampa y sabían que había una dañera, lo tiran y... Vamos, no Vamos De allá del norte De la montaña de kiffa De la montaña de kiffa, ande La montaña de kiffa Ah, está la casita blanca ¡Esto es! ¡Lo veo! ¡Tírami, tírami! ¡Tírami! ¡Hijo de puta! ¡Oh me la puso! ¡No lo veo! Estoy mirando por aquí, pero no lo veo En la mera montaña, como en medio en la mera montaña Hay como 20 montañas En la montaña de Keofan Negra, donde se campea la Ganser Esta te la marco, esperad Estoy poniendo zoom, todo ahí, Negra Esta te la marco, Negra Oh, vi, puto ¡Tiran! ¡Tiran, tiran, tiran, tiran! ¡Random! ¡Random! No, 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 tira un random desde otro lugar Yo Alguien me esta tirando a mi desde otra posición Estoy chequeando montaña ¿Una pierda o no? No ¿Está atrás de una pierda el chabón o qué? No, atrás de un arbusto estaba Pero no lo veo más Ahí lo vi, lo vi Lo vi Lo vi Lo revi Ah no, es una pierda Yo te lo marco, yo te lo marco Está a cámara Es una pierda Un poquito maleta Tierra Estoy herido Yo también Están teniendo Están teniendo Están teniendo Están teniendo Ahí, por ahí, hay un arbusto Ahí dobla Los unico arbusto que esta grande Ahí atrás Está ese arbusto Pero ahí como que se lo chupó la tierra ¿No se que? Se metió a traer el arbusto Y el chabón desapareció Ahí está, ahí está, ahí está Corre, corre, corre ¿Viste que tuviste que la chava ahí? Muerto, puto Eh, necesito que me dispara, alguien me puede agarrar Todo herido, se lo comió a la tierra, nero ¿Viste que te dije? Eh, Víctor, si viste el chavón que maté a tu izquierda No Te voy a ir a curar, nero Sale Ahí está, ahí está, voy por bordo Ah, Pintero, ahí va, agarró la correnta Diga, estoy cubriendo, bordo Voy a lootear el cuerpo, aquí Escucha, auto, creo Ahí se mata Va a ir a lootear allá, ¿verdad? Looteo el cuerpo del chavón, porque para agarrar el team médico Dale Uno que maté acá Viste que era, para mí era una trampa, nero vino, dejó la torreta y se fue a la mierda del lado A esperar que vengan Viste, madre A lootear Tiene un tiro, eh No me dejas, al negro Ahí está Ahí, güey, rey Ah, más que médico, sí Thank you La bomba le ha matado a los botes de este chavón, ¿no? Ahí lo mató, pero ya te hizo por él No hay nada, así va allá ¿Quién tira? Aparca Acá No hay nada, no hay nada Toma, agarrar, rody Toma, te tiro al team médico Oh, Dios Tiro, gracias Muchas gracias Oh, fucky, está bien cerca Gracias Voy a ver qué A sacarle la mierda a aquel La que mató más allá ¿Sabes que este? Es que me parece que era ahí Este chavo este me parece que era el de la camioneta Por eso nunca lo vimos disparar Porque no tenía nada Le pasó lo mismo que a mí Apareció en blanco Estaba en calzoncillo Lo vamos a traer a la camioneta queriendo agarrar la armada Ahí Ahí Había antiaéreo ¿Había antiaéreo? Creo que sí Ahí ya lo vi Está arriba del Camp Rogan del heli Completaron la misión del heli ¿Viste que te dije? Sí, sí ¿Distancia? ¿Distancia aula? No sé negro El Camp Rogan El Camp Rogan El Camp Rogan está lejos No Lo veo, lo veo Claro, está estático el héroe Se la repongo Veanle Ahí va a Rodrigo Igual Rodrigo fue lo que hicieron No, no, no Estoy corriendo Estoy corriendo Estoy corriendo Lo veo en el mapa Hola, ¿me escuchan? Sí Sí Está atrás de vos Qué pinche maricón Aaaaah Viene Heavy Metal Convoy Heavy Metal Convoy Heavy Metal Convoy Heavy Metal Convoy Genial Genial escucho Echando Heavy Metal Claro, ¿no? Hay dos negros que pinche Mirá, abandoné el nero Un Xi'an Negro Un Xi'an Si, pero no No podemos hacer nada Acuérdate del heli Que la completó Y vamos, vamos por él Ya, vale Aquí que lleguemos a ir A ver, el heli No va a picar ni si Ahí el heli Lo hizo concha Escuchá Se tiró en heli Levantó el Xi'an Sí Sí Ahí lo sacó ya Eh Todo en el cuerpo del tabón aquel Bueno Tenía a Alon Es Medic Dame tu granada, te apelido dicho Tiene el Xi'an eh Capaz que venga a hacer la misión acá Team Médicos, Team Médicos Team Médicos Team Médicos Ah, la misión ¿Hacemos la misión o qué? Dale Mirá que tontorretas Tengo a Alamuz a morir ¿Quién te tiró? ¿La misión? No ¿Quién te tiró? ¿La misión? ¿Qué chabón está estático? Creo que si me vienen Olvidate Cabre, tenés que tirar humo Negro, te están tirando Ah, me la puse Oh ¿Qué es? ¿Caímos los tres? Sí Sí Oh Yo me voy a dar muy bien Estoy filtro mal, boludo ¿Para él? Sí Ah, casi Nos salimos igual De este ser chato Sí, me gané la cola Bueno chicas, mañana me conecto un ratito Así que nos tomamos Vale, mira Chau chau Nos vemos hoy